hola hola el día de hoy vamos a aprender a dibujar un loro lo primero que haremos es un boceto que yo les recomiendo hacer en lápiz por si nos equivocamos poder corregir vamos entonces a hacer la forma del pico vamos a hacer acá una curva más o menos así sale un poco luego baja y por aquí arriba bajamos y hacemos una curvita así entonces ya tendríamos la forma del pico por aquí vamos a hacer el ojo vamos a hacer un ojo grandecito un óvalo y aquí por dentro la pupila también otro óvalo un poco más pequeño vamos a subir haciendo acá una curvita bajamos también bajamos por acá y vamos a hacer aquí otra curva para completar la forma del pico más o menos así entonces desde acá vamos a bajar otra curva y por aquí vamos a hacer la formita de las alas o el ala que alcanzamos a ver hacemos también una pequeña curva y la vamos extendiendo por acá más o menos así seguimos bajando esta línea por acá y aquí lo que vamos a hacer es una linea horizontal de esta manera por acá hacer dos líneas o para hacer el tronquito donde está parado nuestro loro y aquí vamos a hacer las manitos para hacer las manos simplemente vamos a hacer tres óvalos así por acá aquí vamos a hacer otros tres para hacer la formita de la otra pierna así y ahora hacemos aquí otra curvita que se vea que tiene ambas piernas y ahora aquí abajo lo único que vamos a hacer son unas plumitas para completar la formita de la cola más o menos así por aquí también digamos que tenemos la formita de la panza y aquí hacemos otra plumita por acá algo así y listo ya que hemos terminado nuestro boceto podemos tomar un marcador para hacer todos los detalles vamos a hacer todos los detalles vamos a hacer todos los detalles vamos a hacer aquí voy a empezar aquí primero haciendo la formita de los dedos acá así y serían los tres óvalos y por acá igual vamos a hacer ahora estas linecitas por acá igual bajamos así y extendemos también por acá por acá y juntamos ya tendríamos entonces el palito donde está reposado nuestro loro vamos a hacer aquí la formita del ala que baja hasta acá lo mismo por este lado le vamos dando formita y acá vamos a hacer las plumas de esta manera así, hacemos primero las plumas y luego podemos bajar aquí la linecita como es la panza que dijimos que llegaba hasta acá y ahora vamos a hacer aquí la parte de arriba así, para hacer la formita del pico hasta acá hacemos de una vez el ojito vamos a hacer el óvalo y pintamos de negro la pupila dejando un pequeño espacio para que parezca que tiene un brillo ahora vamos a bajar aquí la formita del cuerpo que llega hasta acá donde teníamos una manito hacemos esta curva para la formita del pie hacemos esta curva también acá para hacer el pico en la parte de abajo y luego la formita de la cabeza que llega hasta la pluma para terminar podemos hacer acá unas curvitas para hacerle que parezca que tiene unas plumas en el ala y listo, de esta manera hemos terminado nuestro dibujo solo nos hace falta ahorrar las líneas guías que hicimos con el lápiz para tener nuestro dibujo de un loro de una forma muy fácil y rápida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!